Música 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 No me han perdido mis sueños Y el sabe, si ella se acuerda Los viejos de este río Y ya te bailé en el campo Y de su amor me he perdido Y se decide nada También si eso es el arte Y son mis tres alegras Y de mis compas sentidas Me fui llevando a sus ojos Como un hielmo de desgracia Hoy, más tú, más yo no Me ha perdido el mundo, más yo no Me llevo a la tarota Hoy, me llevo a la tarota Me corren pueblos de siempre Hoy, más yo no, me llevo a la tarota Hoy, más yo no, me llevo a la tarota